es un potencial punto de valla un sistema mecánico que decimos en México los fierros no tienen palabra de honor vayan cuando quieren lo mismo sucede con los abanicos entonces necesitamos evitar esto cómo lo vamos a evitar o cómo vamos a hacerlo más eficiente también con lo que veíamos del famoso diferencial de temperatura de los equipos que vamos a instalar dentro del data center si el diferencial de temperatura sube que va a suceder con el flujo de aire CFM es 10 cúbicos por minuto de aire movimiento de aire qué sucede si este sube los CFM bajan qué quiere decir que voy a necesitar menos flujo de aire en el data center si voy a necesitar menos flujo de aire los ventiladores o los abanicos de los aires acondicionados van a trabajar cargas parciales el consumo eléctrico de los abanicos de los aires acondicionados es exponencial o de cualquier motor eléctrico el consumo eléctrico de un motor es exponencial pero si ese consumo yo lo llevo a la mitad o más bien si la velocidad del ventilador la llevo a la mitad el consumo va a bajar 80% voy a consumir 20% de la energía de ese motor al 50% que el 100% de ese motor al 100% si bajo a la mitad de la velocidad voy a consumir 80% menos de energía eléctrica por la curva de consumo entonces lo que me conviene es bajar la cantidad de aire necesaria que voy a requerir dentro del data center para eso necesito equipos de cómputo que tengan un diferencial de temperatura más alto cuáles de los equipos que veíamos veíamos hiperconvertentes, blade y de los tipo pizza box ¿recuerdan cuál es el que tenía mayor diferencia de temperatura? el aire gracias el blade server entre 15 a 30 grados entonces con los blade server voy a requerir menos grupo de aire va a trabajar menos el aire acondicionado y van a trabajar menos los ventiladores esta es la tabla que les comentaba de Asher donde dice cuál es la temperatura que debe, en la que se recomienda debe de trabajar el data center entre 18 a 27 grados centígrados al frente de los servidores pero al frente en donde, si no tenemos contención al frente aquí al frente aquí o al frente acá en donde debemos de tener esos 18 grados parejo que en la parte de arriba se tenga la misma temperatura que en la parte de abajo como voy a evitar eso? tengo que evitar eso porque se siente más caliente en la parte de arriba porque el aire caliente que sale por la parte de atrás recircula y se mete al pasillo frío ese es el efecto por el cual sentimos calor en la parte de abajo el aire caliente que está saliendo del servidor se retorna por la parte de arriba y se mete al pasillo frío entonces acá abajo si sentimos frío se siente más o menos tibio y acá arriba ya se siente caliente la manera de evitarlo es justamente con las barreras cómo hacer la contención? aquí lo vemos igual cómo podemos calcular con esta fórmula vamos a poder calcular también cuál es el flujo de aire requerido por los equipos tal vez no necesitamos ni siquiera meternos a ese detalle pero es importante saber también cómo lo podemos calcular el sistema de enfriamiento hay un montón de sistemas de enfriamiento lo que comentaba hay sistemas de enfriamiento por expansión directa por agua glicor o con chiller hay por chiller y pre-cooling y enfriamiento utilizar el aire fresco del exterior para poder enfriar el líquido que estamos llevando por las tuberías sin necesidad de pasar a una etapa de compresión en el chiller en el chiller internamente es un sistema de expansión directa que va a ser el intercambio de calor pero con el pre-cooling utilizamos esta temperatura del exterior una temperatura baja para nunca prender el compresor o prenderlo lo menos posible y consumir menos energía porque el aire acondicionado aparte de los ventiladores o los abanicos lo que más consume energía es el ciclo de compresión luego tenemos aquí otros sistemas de agua helada combinados expansión directa y agua helada o lo que comentaba pre-cooling directo meter el aire frío del exterior pasarlo por los equipos y sacar el aire caliente por otro lado ¿de qué va a depender? que el ambiente no tenga mucha humedad porque si no habrá que pasar por una etapa de humidificación que no tenga el aire agentes corrosivos o agentes salinos porque también toda esa salinidad se va incrustando en los equipos la suciedad se va incrustando y eso también va haciendo menos eficiente el sistema de emprendimiento lo hemos visto seguramente en la PC que teníamos hace unos años en la casa cuando la abriamos y veíamos el disipador de calor lleno de polvo ese polvo impedía que hubiera una transferencia adecuada de calor con el exterior lo mismo sucede acá entonces lo que necesitamos es administrar de manera adecuada el flujo de aire necesitamos tener un sistema de emprendimiento dentro de la sala que nos permita tener una buena administración de éste ¿cómo lo vamos a hacer? unidades perimetrales con descarga a piso falso unidades perimetrales con descarga directamente a la sala sin piso falso tener las galletas del piso falso la capacidad adecuada para poder tener el flujo adecuado de emprendimiento mencionaba a un inicio de la presentación el piso falso puede ser una limitante para altas densidades por gabinete ¿por qué? porque actualmente la placa de piso perforado de mayor densidad de mayor porcentaje de perforación es del 63% lo cual nos permite tener un flujo de aire de 3.402 cgm a .2 pulgadas de agua de presión que traducido en capacidad de enfriamiento nos dice que podemos tener hasta 12.6 kW de enfriamiento pero veíamos en las láminas anteriores que había gabinetes o estábamos pensando en un gabinete de 18 kW necesitaríamos poner al menos dos de estas rejillas por cada gabinete si hacemos eso nuestro pasillo frío tendría que ser del doble no de 1.20 sino de 2.40 de 4 galletas ¿es viable? ¿es viable tener pasillos de 2.40? ¿o tienen el espacio ustedes para hacerlo? a veces nos estamos peleando por unos cuartos centímetros más ahora pensar en el doble pues es imposible ¿no? entonces es una limitante no... si el data center está diseñado para menos de 13 kW por gabinete no sería una limitante pero si pensamos o estamos pensando en diseñar el data center que va a operar en 20 años ¿para cuantos kW lo diseñaría? ¿serán menos o menos? seguramente más de 12 no... entonces es justamente los parámetros de diseño que hay que tomar en cuenta ahora la densidad de percoración de las puertas de los gabinetes también es un parámetro importante hay incluso lugares donde las puertas aunque es un elemento de seguridad para poder llegar al gabinete tuvieron que haber pasado otros tres filtros antes entonces la puerta se puede retirar del gabinete sin ningún problema y si vamos a llevar piso falso utilizarlo para una sola tarea o para llevar cableado o para llevar la administración del aire pero no para las dos porque aquí se ve todavía bonito se ve bien administrado este es el día uno cuando se entrega el proyecto pero que pasa tres meses después o seis meses o un año sigue así esto es importante también sellar todos los pasos de aire no dejar huecos en los pasos de aire el diseño del datacenter también empieza a ser cada vez más crítico este es el diseño que se venía utilizando que es de siete placas de piso si las pongamos es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y aquí podríamos replicar este mismo módulo y tantas veces como sea necesario en el datacenter la recomendación ahora bueno este diseño ahora porque es 1.20 de piso de pasillo frío 1 metro de gabinete 90 centímetros de pasillo caliente 1 metro de gabinete y 1.20 de pasillo frío la recomendación es que sea lo más simétrico posible 1.20 de pasillo frío 1.20 de gabinete 1.20 de pasillo caliente 1.20 de gabinete y así nos vamos a ir entonces es más fácil también en el diseño manejar de manera modular que quiere decir esto si hablamos de aires acondicionados perimetrales tendría que aire acondicionado perimetral de este lado y otro de este lado pensando en redundancia y así podemos ir creciendo en módulos tan grandes o tan pequeños como se requieran esta fila de gabinetes podría ser más amplia es solamente un esquemático como hacer el enfriamiento más eficiente tenemos aquí el gabinete con chimenea es el que les comentaba tenemos nosotros ya desde hace más de 15 años no es la única solución aunque si es la más versátil podemos mover el gabinete solamente bajar el ducto lo mueves, subes el ducto donde lo requieras se hace la perforación o se quita la galleta del plafón y tenemos el sistema de enfriamiento para poder tener 30 kilowatts de enfriamiento 30 kilowatts probado en campo ya con equipos instalados en laboratorio ese gabinete ha soportado hasta 100 kilowatts suena a que nunca vamos a llegar a 100 kilowatts pero también hace 15 años sonaba que nunca íbamos a llegar a 30 y ya estamos en 30 esta solución con 25 kilowatts operando la tenemos en México en el data center de Intel ellos tienen ya 25 kilowatts en uno bueno en varios gabinetes en su sala de cómputo y en varios gabinetes en 25 ahora es pasarse esto que era lo que veíamos 500 metros cuadrados perdón 500 kilowatts 344 metros cuadrados pero que vemos aquí mezcla aire frío y aire caliente o sea a pesar de que es un data center que no es de alta densidad porque son 5 kilowatts por año tenemos problemas de calentamiento déjenme te muestro y la casa red este es un data center más pequeño pero con los mismos problemas que debería tener que debería tener que debería tener descargas se alcanza a observar todas las mezclas de aire frío y aire caliente aquí por ejemplo tenemos los aires perimetrales con la descarga directa al cuarto Pero vemos todas estas mezclas de aire frío y aire caliente, en esos puntos es donde tenemos riesgo que los equipos se empiecen a fallar o que se empiecen a armar los equipos, los servidores que están en la parte más alta. Gracias por ver el video. Este software que les estoy presentando es una herramienta que nosotros tenemos en CPI, disponible para ustedes, es una herramienta que justamente lo que hace es simular como se va a comportar el aire en una sala de cómputo, vamos a poder simular los diferentes escenarios de redundancia, vamos a poder ver cuando hay la suficiente capacidad de enfriamiento y cuando vamos a poder incluso identificar si va a haber o no problemas de calentamiento de uno de los equipos o de uno de los gabinetes puede llegar a presentar ese tipo de problemáticas. La intención de este tipo de software es simular como se va a comportar la sala antes de siquiera tenerla construida, es mucho más fácil poder identificar problemas o mejoras dentro de la solución de enfriamiento y podemos definir nosotros cuál va a ser la carga por cada uno de los gabinetes o una carga promedio. Vamos a decidir también dónde van a estar ubicados los aires acondicionados, cómo vamos a tener la descarga, piso falso, descarga directa, retorno por chimenea, sin retorno por chimenea. No es un software que sea de CPI, es un software que nosotros rentamos la licencia, pagamos una licencia cada año a un tercero, esto aplica no solamente para nuestras soluciones sino para cualquier solución que se esté trabajando en el mercado, es una herramienta ajena a CPI y eso lo hace también ser agnostic en ese sentido, no está pensado para que los resultados que reflejen nos beneficie a nosotros, simplemente es una manera de diseñar de manera virtual el centro de datos, así como ahora existen los sistemas de modelación en 3D para que antes de que se construya puedas ver cómo va a estar distribuido todo el sistema, utilizamos aparte de esta otra herramienta para poder también revisar cómo se va a comportar el sistema de implementación, entonces esto nos va a ayudar a justamente poder evitar errores que puedan ser muy costosos ya en la implementación, entonces solamente comentarios está disponible para ustedes, es una herramienta que será solamente que nos pongamos en contacto para poder intercambiar información de qué es la información que nosotros necesitamos meter en el modelo para que podamos sacar alguna simulación de lo que ustedes quieren o de lo que se quiere, a lo que se quiere llegar, muchas veces cuando hablamos de sistemas de contención el reto es cómo voy a vender un sistema de contención hacia los dueños de la empresa o hacia quien tiene los dineros, entonces para poder hacer eso, justamente utilizamos este herramienta, aquí vamos a poder validar si es si es viable o no y poder trabajar en estos sonidos